Te-te-tequila Buenos días, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, como podéis ver por aquí, estamos de vuelta en TLR, como no, y esta vez hemos traído el caimán, me habiais pedido un montón de vídeos del caimán, así que en cuanto hemos podido empezamos a grabar, pero antes que nada, la intro. Bueno, pues ya sabéis que es un clásico, todos los coches que entran al garaje, pues tienen que pasar lo primero por TLR, para ver el coche como está de serie, lo hicimos con el BMW, lo hicimos con los Cupras, lo hicimos con el Focus RS, etcétera, etcétera, etcétera. Ya por aquí, por la descripción del vídeo, os voy a dejar enlaces de unos cuantos vídeos de aquí en el banco de TLR, si los queréis ver. Bueno, comentaros, el coche, como ya sabéis, tenéis el vídeo por aquí de cuando compré el coche, tiene 30.000 kilómetros, lo trajimos de Alemania y siempre lo que queremos saber es cómo está el estado del motor, la única forma real de saber cómo está el motor es traerlo al banco y ver realmente si rinde lo que tiene que rendir, si tiene algún fallo, no tiene algún fallo, ¿vale? Siempre os digo lo mismo, no os obsesionéis con los caballos de un banco, porque todos los bancos no miden igual, entonces la cosa es siempre llevar el coche al mismo banco para ver cómo está, pero bueno, no me enrollo más, como sabéis, es un Cayman GT4, el motor viene heredado de su hermano mayor, del Carrera S, el motor de serie en el Carrera S tiene 400 caballos, aquí la gente de Porsche lo capó a 385 caballos, es un motor atmosférico, 3.8, motor boxer, flat 6, como dicen los ingleses, manual y bueno, vamos a ver con estos 30.000 kilómetros que tiene, debería rondar los 385 caballos, ¿cuánto pensáis vosotros que va a dar? Pues no me enrollo más, vamos a la lanzada. Pon Kid, que por favor me lo 뽑a. Pare Pues no me voy a volver, por favor. Bueno, pues aquí en grande tenéis la gráfica, os recuerdo, según fabricantes son 385 caballos, 420 Nm a 7400 revoluciones y este ha dado un poquito más, nos ha dado, como podéis ver en la gráfica, hemos lanzado dos veces, ha dado 392 caballos y 453 Nm, como podéis ver está en perfecto estado de forma, así que con esto vamos a ir terminando el vídeo, como hacemos siempre en los últimos vídeos, aquí debajo en la descripción os dejamos enlaces a vídeos interesantes de otros canales, para que conozcáis otros canales de YouTube que hablan de automoción, también como os digo siempre, antes de potenciar el coche, antes de tocar nada, lo recomendable es que paséis por el banco de potencia para que antes de tocar sepáis que el coche está bien, porque si no después vienen las sorpresas, que he hecho tal cosa y el coche no funcionaba bien y a lo mejor el problema era de antes, así que poco más, deciros, como nos habéis pedido, que vamos a tener más vídeos del Caimán, que en cuanto podamos salir un poco de esta cuarentena vamos a estar en el circuito del Jarama rodando, haciéndole más kilómetros en pista al Caimán GT4, ¿qué tenemos previsto? Pues queremos bajar a Ascari a rodar con 103 octanos, queremos estar en el circuito de Ascari también con Álvaro Fontes para que nos haga un coaching, también queremos estar con nuestro amigo Chema Reyes en un curso en el circuito del Jarama, queremos subir a Barcelona a ver a los amigos de Riera Racing, a Mark y demás, queremos hacer algo con Dani Klos, pero bueno, vamos a ver cómo salimos de todo este tema de la cuarentena y os aseguro que en cuanto podamos estaremos grabando más cosas y más material para el canal, así que suscribiros al canal, que ya somos casi 50.000 suscriptores, a ver si llegamos rápido, aunque sabéis que lo que queremos es llegar a los 100.000 y sobre todo darle a la campanita, porque la nueva política de YouTube a veces, aunque estás suscrito, no te enseña los vídeos, entonces con la campanita así te llega una alerta y te dice que hemos subido nuevo vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gas!